¿Quién? ¿Priven privona? Sí, esa muchachita que priven privona. La que priven privona, ¿eh? Para la Cooperativa San José es un honor el hecho que nos encontremos aquí para realizar esta reforestación, que más que sencilla es un aporte a lo que es la dignidad de la conservación del planeta. Es octubre, el mes del cooperativismo, pero a la vez es el mes de la reforestación. Por eso la Cooperativa San José es comprometida con esta causa, a sabiendas que el compromiso solamente no tiene que ser institucional, sino de cada una de las personas que habitamos este planeta. Aunque hoy se ha sabido que el planeta Marte ya está aportando datos de que tiene agua congelada, pero eso es muy lejos, eso es más lejos que ir a Mata Grande. Mientras tanto vamos a cuidar este planeta y vamos a hacer cosas positivas para que la reforestación y la vida en el planeta Tierra sea útil. De entrada le dejamos la palabra del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San José, señor Alfredo Jiménez, que nos las dirigirá. Buenos días a todos y todas. La Cooperativa San José, en este sencillo acto, quiere reafirmar su compromiso con lo que es la conservación del medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales. Es este el lugar que constituye el segundo bosque que establece la Cooperativa San José. Ya establecimos un primer bosque en Arroyo Hondo, y aquí estas son 89 tareas de la Cooperativa San José, las cuales las estamos reforestando en su totalidad. Con lo que, vuelvo y repito, se afirmamos el compromiso de nuestra cooperativa con la conservación del medio ambiente. Y al final yo voy a dar una serie de detalles para la logística de cómo nos vamos a mover. Pero de nuevo, la Cooperativa San José con esto se siente en el compromiso de seguir cumpliendo, perdonando las redundancias, con lo que es su responsabilidad social, con la participación, con su apoyo a la comunidad. Y de frente a la comunidad, entonces, realizamos esta actividad para seguir hacia adelante y lograr que nuestra sierra cumpla con su función de producir agua limpia para la población de la zona y otras regiones del país, como es la patrocineta de Valle del Cibado. Así que muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta actividad, sobre todo porque se trata del mes de cooperativismo y el mes de la reforestación que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales inicia justamente aquí, con esta jornada, las actividades de reforestación en nuestra zona, para llevar a cabo la misión que tiene asignado este ministerio. Agradecemos a Hugo Galarza por acercarse a nosotros para que hiciéramos esta actividad conjuntamente y en eso estamos aquí haciendo. Así que muchas gracias a todos y mano a la obra. En la cooperativa, una institución con varias patas, habló lo que es la responsabilidad normativa, pero también la parte ejecutiva, el que es responsable del día a día, el rendimiento de la cooperativa San José, el señor Joaquín Hernández también en este momento dirá una breve palabra. Yo pienso que todo está dicho. Buen día. A los empleados que están aquí, ojalá usted tenga la oportunidad de ir a la microcuenca de arroyo hondo, lo que hicimos hace seis años, me parece, cinco, para que ustedes vean, por ejemplo, caoba de dieciocho pueblos, que ustedes las sembraron, para que vean pino, que ya sobrepasan, lo sobrepasan quizás el doble a ustedes. Y eso es, yo creo que lo más importante, porque este tipo de reforestación, a veces, a veces, es más que un figurero. Y escuchen algo y yo sea tan sincero. A veces hay gente en las ciudades que siembra 50 árboles y gasta dos millones diciéndolo. Y ojalá ustedes vayan a ver lo que nosotros hicimos, para que ustedes vean que esto debe ser una copia de lo mismo. O sea, venir dentro de varios años y ver lo que ustedes hicieron. Reitero, ojalá el presidente y el Consejo de Administración se anime de llevarlo, para que nos pasemos un día viendo lo que hicimos hace cinco años. Eso yo llamo sembrar patria, que tanto lo necesito. Así que ya ustedes saben, con mucho amor, las plantas son seres vivos. Háblenle, para que ustedes vean. Gracias. La palabra de cada una de las personas que intervienen aquí tiene la motivación de sensibilizar a cada uno de nosotros para nuestra actitud con la naturaleza. Es responsabilidad de una instancia de la cooperativa coordinar este tipo de actividades, porque es una parte educativa. Como parte de la Comisión de Educación, llevamos al licenciado José Belardo Esteves, para que también diga algo. Y qué bueno que usted dé sorpresa. Esa va a salir del corazón. Bueno, 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 buenas tardes. Muy buenos días. Alfredo, presidente del Consejo de Administración, a Hugo, a todos los empleados aquí de la cooperativa, a los directivos. La verdad es que hace algo emocionante, ¿verdad? Me voy aquí haciendo este terreno que la cooperativa hace años hasta adquirió. Y la idea, creo, que tiene el Consejo, es que aquí se haga un parque ecológico, donde se venga a divertir con la familia, que se haga parque infantil, de aseo, cuestión que el parque también sirva de recreación. Y como decía Joaquín, nosotros que tuvimos también parte, la participación, el doctor Danilo y yo asistimos varias veces al bosque de la cooperativa de San José, en Arroyo Hondo. Le dimos muchos seguimientos. Y es otro también, ¿verdad? A conocer la administración, a llevar, no solamente los empleados, sino también los delegados, que tuvieron participación en ese bosque, que es algo, que es orgullo para nuestra cooperativa. También hemos reportado parques en Santiago, parques de central, me parece que fuimos a hacer un evento, muy hermoso. Muy hermoso. Y yo creo que la cooperativa, con esto está dando ejemplos. Ejemplo de cumplir con uno de los principios, ya que en el cooperativismo mundial, se quiere, es a una realidad, que es apoyo al medio ambiente. Y eso es la mística de nuestra cooperativa de San José. Resultamos ahora, en este mes también, un lluvioso, que sigamos, y seguir dando seguimiento a esto, que es lo importante, el seguimiento, para que este bosque, en un par de años también, ya podemos disfrutarlo. Muchísimas gracias. Hay una institución nacional, que es la que conceptualiza sobre el marco legal, de lo que es, todo lo que tiene que ver, con lo que es la reforestación. A veces aplaudida, a veces criticada, pero es nuestra institución, dentro de nuestro país, tiene que hacer aporte. Y todo aquel que hace acción, está sometido, de repente, a cometer errores, o a cometer realidades positivas. A veces, todo depende, del cristal con que se mira, como se dice, y muchas veces, cuando a mí me afecta, aunque sea legal, entiendo que es malo. Es el representante, del Ministerio, de Medio Ambiente, el ingeniero Hugo Galarza, del Sur, pero que se quedó en Jánico, 12 millones de plantas, que es propósito sembrar, durante el mes de octubre. Nosotros vamos a sembrar, en la geografía de la sierra, hoy, alrededor de 44 mil plantas, de diferentes especies. Aquí vamos a poner, caoba tipo hondurensis, caoba de la criolla, de la mahogani, y también algunos árboles, capitoneados, como se dice, de pinos, sobre todo, de pinos occidentales natural, que es la representación, del cooperativismo también. Y, en la ribera, en el fondo, un bosquecito de protección, con árboles, nativos, como mara, tecas, y otras especies, del bosque natural dominicano. Muchísimas gracias, reiteramos esta presencia, y esta coordinación, con esta institución, agradecer también al Plan Sierra, que aportó, las plantas de caoba, que en el día de hoy, ustedes van a plantar, conjuntamente con, un grupo escolar, creo que el colegio Copache, que está aquí con nosotros. Son más de 2.500 árboles, que se van a sembrar, en el día de hoy, en este escenario. Muchísimas gracias. Desde el Bosque Cooperativo San José, en la Cámara, Rafael de México. Este árbol, ustedes lo van a meter en el suelo. Entonces, esta acción, de meter un árbol en el suelo, no es una acción sencilla. Yo quiero que ustedes lo graben, en la memoria, qué ustedes van a hacer. Con este árbol que ustedes siembran, cuando esté grande, ese árbol, va a capturar, 300 libras de CO2, por año. El CO2, es que va a la atmósfera, y está produciendo, el calentamiento, de nuestra tierra. Cada árbol, gote grande, captura CO2, según investigaciones, del doctor Bueno, de aquí, de San José de la Mata. Primera investigación, de captura de carbono, de árbol, aquí en el país, lo hizo un materno. Tuti. Tuti. El doctor Bueno, Tuti, es la chachita. 300 libras. Aparte de eso, de capturar 300 libras, cuando usted, él coge el CO2, el árbol, y produce oxígeno. Entonces, ese árbol, va a producir oxígeno, para una persona. Es decir, ustedes están produciendo, los oxígenos que ustedes consumen, cuando siembran uno. Yo sé que algunos, van a sembrar 15, otros 10. pero van a capturar 300 libras de CO2. Hemos oído que estamos, hemos destruido la naturaleza, que la hemos contaminado, que la hemos degradado, que la hemos deteriorado. Entonces, nosotros tenemos que contribuir, a recuperar eso, a contribuir, a reponer los daños que hemos hecho. Restituir los daños que hemos hecho. Pero, eso significa que, no debemos dejar plástico regado. Nos han dado una botellita de agua, podemos tomarnos toda el agua que queramos. pero por favor, la botella, hagan eso. Póstenla en el bolsillo, si están lejos. Y cuando lleguen a donde se encuentren, con una funda, donde se están depositando los desechos, lo depositan ahí. Segundo, a nuestro grupo, se les ha asignado, se puede estar en un área, que está en la esquina, que está frente a nosotros, hacia allá. Entonces, nosotros nos vamos a mover todos, hacia aquella mata de palmas, y de ahí para allá. Nosotros nos encontramos, que encontremos tres pasos, que seguimos sembrando. Alfredo, los pinos van aquí arriba. Entonces, ¿cómo sembrar una matita de estas? A todos los que tienen su, su estaca, su... ¿Hacen esto? Sobre la dieta los cogen, entonces los mueven un poco el terreno. Se mueven un poco el terreno. Comparalo con los medios, por favor. Amarógrafo. Y van removiendo el suelo, van a encontrar el terreno, entonces lo van desbaratando los terrenos. Le van echando tierra, miren. Algunas de las personas, yo sé que, pero eso es parte del agro de los frijos. Yo puse la mata en el fondo, la van levantando para que quede, no quede enterrada. Porque quiere caballar, porque quiere beber de cenero. Le echamos tierra. Aquí tengo una, una, algo especial, fue hacer un hoyo grande, para que hubiera mucha tierra, y lo pudiéramos recorrer, y echarle tierra bien suelta. Con la estaca, hacemos esto, presionamos por los lados, para que la matita quede bien, bien presionada. Y ya ahí tenemos, que este, esta cajuelita quede por debajo del nivel de la tierra, para que cuando llueva, el agua que escurra, se quede acumulada ahí. Si hacemos eso, estaremos contribuyendo con la patria. Así que mano a la obra. Mano a la obra. Una pregunta, dijo Rafael de Mesa. que hay limoncillos, mangos, mangos, almácigos, una caoba muy, perdón, una mata de ceba muy bonita, que hay allí abajo, entre otras especies. Sobre todo, y destacar, que en el proceso de preparación, de chapeo, hemos recuperado, o salvado, cerca de 50 matas de caoba, de regeneración natural, que están aquí. Continúe Rafael. Sí, entonces, como se ha hecho la coordinación, la cooperativa, empresa, sector privado, en el renglón financiero, no tiene la parte forestal, porque ciertamente no es, no es su área, sino que los técnicos, los tiene Plan Sierra, los tiene Medio Ambiente. me gustaría saber, esto se terminará dentro de un par de horas, ¿qué tipo de seguimiento, Medio Ambiente, como institución rectora, a nivel del país, a nivel del Estado, que tiene que ver con lo que es el cuidado, de la naturaleza, de la naturaleza, en sentido general? Hemos coordinado, hemos coordinado con Alfredo, como presidente de la cooperativa, también con el propio Plan Sierra, que nos ha suplido las plantas, aquí tenemos la ingeniera Loraini, que es del Plan Sierra, que ha estado también involucrada en esto, Manuel Rodríguez Cerda, que es de los técnicos que tenemos aquí en el Ministerio. Hemos pasado ya dos semanas en la definición, que tiene que ver con la marcación, con los hoyos, el personal del Ministerio del Medio Ambiente, las brigadas, también la propia cooperativa puso un personal para, como se llama popularmente, habitar el sitio, y nosotros hemos estado involucrados, conjuntamente con las dos instituciones, en procura de que esta actividad se realice, con los mejores resultados. Nosotros seguiremos actuando durante el curso del mes, con otras actividades, pero en lo que tiene que ver con esta en particular, pues estamos prestos, dispuestos a colaborar con la cooperativa, con la propia institución, como Plan Sierra, en cuanto a nuestros aportes técnicos, y de mano de obra, en lo que nos sea posible, con toda la humildad que nos puede ocupar. Otro medio, ¿quiere alguna palabra? Quiero decir algo, agregar, que la cooperativa San José, aparte de contar con el apoyo, tanto técnico como logístico, del Ministerio del Medio Ambiente, y recursos naturales. También cuenta con el apoyo técnico y logístico del Plan Sierra, y sobre todo, que el Plan Sierra es cuidadoso, cuando hace una plantación, que se realizan evaluaciones de sobrevivencia, periódicamente, para realizar la completación, y reponer todas las plantas que se han secado. Pero tengan la seguridad que, sumando amiga de siempre, justamente si una de sus características es el seguimiento que le da a los que hace. Ya el señor Hernández explicó lo que hicimos en Arroyo Hondo. Esa plantación, esa reforestación, la hemos hecho varias completaciones, y se le da el seguimiento del lugar, para asegurar el establecimiento de la plantación. Esta no será la excepción. Recuerden que, además, este espacio servirá como un bosque de recreación, de diversión, para que los habitantes, los socios de la cooperativa, lo puedan disfrutar. Y sobre todo, porque aquí, esperamos, Joaquín, lo digo, Joaquín, esperamos tener un espacio donde podamos hacer reuniones, la asamblea de la cooperativa, para poder tener espacio donde hacer lo que nosotros entendemos, debemos apoyar a la comunidad. Gracias a todos, en nombre de la cooperativa San José, Luis Bautista, en la cámara, Rafael de Mesa, aquí, Julio César Rodríguez. Entonces, ¿quién? ¿Cómo así? Así, así. Ah, no, no, no. Eso, ¿tú verás cómo te pongo yo lo que tú dijiste? ¿Qué dices?